Avance informativo No voy a votar en las elecciones del 6 de diciembre PSU No, no, voto En verdad no lo sé todavía Por el PSU No te puedo decir Estoy en eso, no sé, no estoy seguro de ninguno No voy a votar En verdad no sé Por ninguno mi vida Avance informativo Gracias